Bienvenidos a Caliente Casino, hoy les presentaré una de mis tragamonedas favorita, se trata de Majestic Tiger de Ainsworth, prepárense para adentrarse en el majestuoso mundo de los tigres y experimentar la emoción de ganar grandes premios. Esta tragamonedas cuenta con 5 carretes y 3 filas, con un total de 25 líneas de pago fijas, lo que la hace perfecta para jugadores de todos los niveles. Los carretes están llenos de símbolos impresionantes que representan la belleza y el poder de los tigres. Tenemos majestuosas máscaras, tótems misteriosos y por supuesto imponentes tigres en acción. El más valioso es el tótem maya, que puede otorgarte grandes ganancias si aparecen 5 de ellos en una línea de pago activa. Los símbolos de menor valor están representados por las cartas de la baraja francesa, desde el 9 hasta el As, aunque ofrecen pagos más bajos, aún pueden brindarte premios significativos si aparecen en una línea de pago. Ven a Caliente Casino, diviértete con Majestic Tiger y vive una experiencia espectacular. No olvides dejarnos tus comentarios, suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y visitarnos en redes sociales para no perderte de todo el contenido que preparamos para ti.